...el avión con los restos de las víctimas de la tragedia de Río Negro en un Hércules de la Fuerza Aérea, cerca de las 9 de la mañana, así que estamos aquí supervisando un poco el proceso que se está pasando, al igual que estuvimos ayer en Neuquén, al igual que ayer a la noche el gobernador de la provincia de Neuquén con los familiares de las víctimas en la ciudad de Neuquén, los restos son trasladados aquí, de que van a ir a la morgue, a las tareas de reconocimiento. Yo quiero hacerles un pedido a todos los medios, es una situación muy compleja para las familias, ustedes saben acá hay dos situaciones, una es la investigación acerca de las causales del accidente, está la Junta de Investigaciones de Accidentes que está trabajando, por suerte se ha encontrado la caja negra, todo el proceso está en plena marcha y en trabajo, pero por otro lado están los familiares, ante una situación muy dramática, muy difícil, los restos van a ir de aquí a la morgue, a un trabajo de identificación, yo le quiero pedir a los medios de comunicación y lo hago con mucho cariño y con mucho afecto, que por favor tengan mucho cuidado con los familiares. Es un momento muy duro, muy difícil, hemos hecho una información lo más cauta posible, el Estado está presente en esto, hay equipos del Ministerio de Salud de la Nación a disposición de los familiares para situaciones de contención psicológica y de todo tipo y hay todo un dispositivo organizado con ellos. ¿Hay familiares en Buenos Aires, Esquiabit? En el vuelo no viene ningún familiar, los familiares han llegado, seguirán llegando, hay una comunicación personalizada con cada uno de ellos, por eso lo que les quiero decir, acá no van a venir, lo que les quiero pedir es que ustedes por favor, yo entiendo la cuestión periodística, tengan mucho cuidado con las familias, es un momento muy difícil, muy complicado, un accidente, no estamos en Argentina acostumbrados a este tipo de accidentes, con lo cual, por suerte, con lo cual tratemos de manejarnos lo mejor posible. ¿Y eso ha hecho respecto a la investigación y así se acierta qué fue lo que ocurrió? No, todavía hay una investigación que tiene la Junta de Investigaciones por su reglamentación, no va a dar ningún tipo de información hasta no tener niveles de certeza, con lo cual toda la información pública que hay acerca de las causas corre por cuenta de quien las dice. Desde el punto de vista del Estado, hay una investigación que comenzó en el momento, a la media hora de producirse la emergencia del avión y que está hoy, por suerte están trabajando a todo vapor, hay 6 o 7 técnicos aeronáuticos todavía en la zona trabajando, cuando tengan la información la van a comunicar básicamente a través del juzgado. Y otro dato, perdón, perdón, y otro dato no menor, todo el reconocimiento de cuerpos se va a hacer en la Ciudad de Buenos Aires por disposición del juez Moldes, que es el juez que interviene en la causa, que es el juez de Bariloche, que pensó que en la Ciudad de Buenos Aires hay más tecnología para hacer este tipo de información. ¿Cuánto podría durar este procedimiento? No tenemos información, eso es una información que corre por cuenta del juzgado. El avión está llegando en más o menos 20 minutos, media hora. ¿En el avión vienen restos del avión, Schiavi? No, no, vienen los restos de los familiares. ¿No vienen familiares en el avión? No, no vienen familiares.